Música 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 ¡Unicornio! 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 ¡Oh, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Locó arriba, cabrón! ¡Oh, ya está el güero! ¡Urero! 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 ¡No nos paran un güero! ¡No este 이런 a la pobre 군! Andan a su lado, del dedo final Si les gusta, proyecta, güey, la gordón ¡Llorando bastante! ¡Llorando! 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 ¡Con las manos! ¡Llorando! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Los dados juntos! ¡Muy bien provecho! ¡Los dados juntos es muchísimo! ¡También es el récord! ¡Sambién es el récord! ¡Hállale ficha, Guacate! ¡Siehh! ¡Muy bien provecho! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Juntos que se arranquen! 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 ¡Otra! 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 ¡це! ¡Echalo pa' que cabrón! ¡En aquí los pagamos! ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡Juntos que se quiten! 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 ¡Juntos que se qu 1, 2, 3 Los pensadores de la caída y de la lucha Los Éricos, Cósmico, Saeta y Unicorrio Somos pensadores de esta primera lucha Los Éricos, Cósmico, Saeta y Unicorrio Somos pensadores de la caída y de la lucha